Los principios de cumplimiento generalmente aceptados pueden dar lugar a modelos de cumplimiento adaptados a los distintos tamaños y sectores de actividad de las empresas. Podemos decir, por lo tanto, que no existe un único patrón en cuanto a un modelo de cumplimiento, si bien es cierto que todos ellos deben contemplar unos principios esenciales comunes. De hecho, gran parte de los textos que ofrecen directrices en materia de cumplimiento abordan también el principio de proporcionalidad, o dicho de otra forma, ¿cómo no se puede exigir lo mismo a pequeñas y medianas empresas que a grandes organizaciones? Eso sí, siempre y cuando se contemplen una esencia común de valores. En este cuaderno terminaremos de ver estos principios y valores que vimos también en el cuaderno anterior, de forma que viéndolos en su conjunto los puedes aplicar de forma eficaz en tu propia organización.